No va a ir a España, no va a ir a ser embajador de nada. Por eso. ¿Presentás? Que voy para allá. Venite, venite, venite para acá porque tengo... Bueno, los voy a ir saludando mientras tanto. Un lujo, tener a dos gobernadores. ¿Cómo va? Alfredo Cornejo, Gustavo Valdés, Corrientes, Mendoza. Hola, ¿cómo va? ¿Cómo estás? Ahí está. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Lo vi a Valdeja que relojeaba ahí la hierba, apenas entró. Qué lujo, ¿no? Una plazadita... Exactamente, es nuestro, dijo. Bueno, ¿cómo andan? Muy bien, aquí estamos. ¿Y cómo fue la reunión? Los días. Muy bien, yo creo que muy bien, ¿no? Muy bien. Primera reunión después del presidente electo. Habíamos tenido una reunión en donde nosotros decidimos jugar juntos, trabajar juntos los diez gobernadores. El día de hoy tuvimos otra reunión en la cual también volvimos a trabajar juntos y con la misma ratificación de que tenemos que seguir así. Y por supuesto que tenemos predisposición a trabajar, a construir con el nuevo gobierno, a darle gobernabilidad, darle la derecha, ha ganado la elección y eso es lo más importante. Me parece a mí, y lo charlábamos recién con Rossi, ¿no? Creo que es lo más importante, porque ahora lo que se viene, lo que va a estar en juego es la gobernabilidad. Porque los que perdieron la van a querer pudrir toda. Ya hoy lo que dijo Viró, ¿no? De haber muerto, sí. Tal cual. Tal cual. Hoy están shockeados por la derrota, ¿no? Están muy shockeados, pero se van a rearticular para intentar que este cambio que viene para la Argentina, que es una demanda de la sociedad, ¿no? Este cambio se frustre, ¿no? Otra vez se frustre. Así que, bueno, ahí hay que trabajar, hay que leer bien qué dijo la sociedad argentina. El problema es cuando ellos no son gobierno. El problema es cuando ellos no son gobierno. Ustedes ven, la campaña dejó de todo, la campaña del miedo fue muy grande, montada por el kirchnerismo, Sergio Massa, también por algunos, eso lo hablábamos con Valdés, está en plenas inundaciones, algunos sectores de radicalismo, el gobernador Gerardo Morales, por ejemplo, no vamos a poder pagar los sueldos si gana mi ley. Entonces, sacando ya la campaña política, hoy son gobernadores, ¿ven algún peligro para sus provincias en las transformaciones, en el plan de transformación del presidente electo? Bueno, me parece que, a ver, me permito yo, a ver si... Hay una deliberación pública muy mala en la Argentina, de consignas vacías y demás, se va a eliminar la coparticipación, no se puede eliminar la coparticipación. Constitucionalmente, no se puede. No se puede, no solo es ley, está en la constitución. Pero no vamos a poder pagar sueldos. A ver, es probable que no podamos pagar sueldos, pero como deterioro de la economía, no lo estoy diciendo que va a ocurrir en Mendoza o en Corrientes, y no quiero alarmar a nadie, las dificultades derivadas de la mala praxis económica del gobierno de Alberto Fernández, Cristina y Massa, han generado una situación de zozobra en las empresas, en la casa, en el hogar, en las gobernaciones, en las intendencias. O sea, la dificultad existe. Que son como producto de las reformas que dicen que va a ser mi ley. Bueno, la verdad que eso ya es conjetura pura. O sea, no es así. ¿Pienso lo mismo, gobernador? Al contrario. Yo creo que ordenar el Estado Nacional va a favorecer a las administraciones provinciales. Por más de que hoy tengas, por ejemplo, como nosotros, que teníamos hasta ahora, sin que nos recorten la coparticipación, como hizo Sergio Massa, que teníamos equilibrio fiscal, nosotros necesitamos un gobierno nacional que no se nos caiga por la cabeza. Que no tenga inflación, que tenga las cuentas ordenadas, que sea eficiente, que permita que las empresas extranjeras, los que quieran invertir en la República Argentina, que vengan a invertir, que tengan su ganancia, pero que también generen empleo. Pero nosotros necesitamos un Estado que sea virtuoso, un Estado Nacional. Por más de que hagas el esfuerzo que hagas en tu provincia, si no tienes un Estado Nacional adecuado, es imposible. Convertimos a las provincias en inviables. Y lo que es peor, por más de que tengas signo político contrario, cuando tenés signo político contrario, lo que nos pasó a corrientes, que bancamos el kirchnerismo estos 20 años, nos castigan permanentemente por la forma de pensar distinta. Todo el poder discrecional del Estado lo utilizan en las provincias de ellos. Y en las provincias nuestras no tenemos obra pública nacional. Por eso dice, ¿qué problema vamos a tener si cortan la obra pública nacional? Ninguna. ¿Por qué no invirtieron en corrientes? El poder discrecional del Estado Nacional no vamos a tener problema, porque el poder discrecional del Estado Nacional no se daba en corrientes. Simplemente lo que tuvimos es permanentemente un ninguneo, que es lo que ahora la sociedad argentina decidió cambiar. Por eso nosotros militamos por el cambio. Una pregunta para los dos, y volviendo al pago de sueldos y aguinaldo. El 10 de diciembre asume mi ley. ¿Ustedes van a poder pagar sueldo y aguinaldo en diciembre? Sí, por supuesto. ¿En cada una de las provincias? Vamos a dar una respuesta concreta. Sí, sí, sí. Pero el deterioro de la economía deteriora fiscalmente a las provincias. El manotazo de ganancia e IVA de masa votada por el peronismo y el kirchnerismo, llamémosle como sea, en el Senado y en la Cámara de Diputados ha hecho un agujero fiscal impresionante. Bueno, han sacado un comunicado, con lo cual no es por la venida de mi ley. O sea, si hay problemas. Hoy le están echando la culpa de los aumentos. Yo sí digo que sí. Sí, el principal problema que tenemos cuando administramos mal la nación es que cada vez el poder adquisitivo de los sueldos que pagamos es menor. Y la inflación comienza a solucionarte problemas fiscales y macrofiscales, sin duda al principio. Y comienza a tener problemas el laburante, después comienza a tener problemas el comerciante y después comienza a tener problemas el Estado. Y después de que comienza a tener problemas el Estado, viene la piña. Entonces estamos al borde de pegarnos una piña si el gobierno nacional que asume no toma las medidas exactas que tenemos para nivelar el gasto público, que tenga un correlato con la recaudación y que tenga el correlato con una buena distribución de manera que nosotros podemos cumplir con la distribución. El presidente electo habló de 15 puntos del PBI. Exacto. Bueno, eso es un error. Contando, perdón, contando, 10 puntos en el tema de las LELIC y 5 puntos en el recorte, digamos, lo que sería. Dijo, un recorte que, por supuesto, afronte el sector público, no que recaiga sobre el sector privado. La política, lo que llaman la política. Ahora, ¿los 10 gobernadores de este grupo político se animan a decir, piensan de esta manera tan transparente que hay que cambiar rotundamente esta manera del Estado Nacional de haber hecho esta política? Sí, sí, categóricamente. De hecho, hemos emitido un comunicado de una carilla que lo hemos subido en nuestras redes donde manifestamos varias cosas en esa escasa carilla. La primera es manifestamos las unidades juntos por el cambio. La segunda es que queremos contribuir a la gobernabilidad y a la institucionalidad del nuevo gobierno. Hemos hecho manifestaciones contundentes acerca de, en particular yo, que fui el vocero junto con Nacho Torres, el gobernador de Chubut, que este es un gobierno no solo legítimo, sino democrático, elegido democráticamente por los argentinos, que es una cosa que vamos a tener que repetirla porque la narrativa ya empieza a decir que... Es que automáticamente lo van a convertir en un dictador. Sí, sí, entonces me parece que tenemos que ser categóricos en esto, que tienen legitimidad popular, que tienen un mandato de cambio económico contundente. Ahora, la orientación de ese cambio está clara, es de cambio. Las formas de orientación, los programas, las reformas fiscales, el contenido de las reformas fiscales, laborales, económicas y demás, está en discusión, evidentemente. Y se discutirá en el Congreso. No tiene por qué saberlo la ciudadanía a la hora que vota. Es como una deliberación de sus dirigentes. Una vez que el presidente electo presente en el Parlamento sus reformas, ustedes verán. Opinaremos al respecto. Yo escucho algunas cosas del presidente que me dan dudas. ¿Cuáles? Hay cosas que me dan dudas, pero me parece que es entrar en la narrativa de la campaña del miedo, entrar en esos clichés. ¿Dudas en las formas o en el fondo? No, yo creo que, por ejemplo, yo conozco, he trabajado, he vivido y conozco Chile. Vamos a hacer obra pública como en Chile. Bueno, la obra pública en Chile es licitada privadamente, pero tiene una inversión original pública, es obra pública finalmente. Las carreteras esas se remuneran con peaje, pero la cuota inicial es de obra pública, es de inversión pública, ¿se entiende? Entonces, cuando no explica eso, la narrativa kirchnerista, populista y demás, dice, va a eliminar la obra pública. Y la respuesta concreta, popular, llana y demás, es la que dio Gustavo Valdés, el gobernador de Corrientes. No sé qué nos van a quitar porque está parada la obra pública en Corrientes, por ejemplo, o en Mendoza. Claro, pero está planteando, gobernador, usted está planteando, claro, está planteando, para desarrollar la Argentina, para invitar a los capitales internacionales a que vengan, a las empresas, a darles infraestructura, hay que tener un programa de inversión de obra, público-privada, privado-público, como sea, consistente. Tal cual, tal cual. Bien, ¿qué opinan ustedes de esta posición del presidente electo de entregarle aerolíneas argentinas a los trabajadores, por ejemplo, privatizar la televisión pública, Radio Nacional y TELAM? ¿Están de acuerdo? ¿Apoyarían? Es una gran discusión que tiene que dar en el Congreso, cuál es la forma, cuál es el modo. Nosotros hoy no podemos adivinar cuál es la medida de gobierno. Hoy, en el comunicado que hizo el presidente electo, dice que no va a tener ni su gabinete confirmado al 10 de diciembre, no vamos a tener y no vamos a estar discutiendo leyes que todavía no tenemos en el Congreso. Hay que mirar concretamente qué es lo que tenemos que hacer. Ahora, lo que sí es cierto es que las empresas del Estado hoy tienen un déficit de 5 mil millones de dólares, que lo soporta justamente mucha gente pobre que hoy ni siquiera ocupa el avión. Entonces, que tenemos que racionalizar nosotros y ver cuál es la propuesta. Indudablemente, el subsidio a los combustibles, 15 mil millones, nos estamos consumiendo 20 mil millones de dólares hoy simplemente en subsidios. Entonces, hay que mirar cuál es la propuesta y hay que ir paso por paso de cuál es el paquete de medidas que va a solicitar un acompañamiento, un gobierno que es nuevo, que tiene legitimidad, que realmente fue acompañado por muchos jóvenes también que piden un cambio, que son los que van a vivir en la Argentina del mañana. Así que hay que estar atentos y veremos cuáles son las medidas que nos piden a nosotros, por lo menos los argentinos, o los que tienen responsabilidad en el Congreso, acompañar. Me cuesta tener una respuesta concreta. Por ejemplo, vamos a tomar un tema aerolíneas, como Gustavo está desarrollando. Me cuesta tener una respuesta concreta por sí o por no. Es decir, hasta no ver cuál es exactamente la política del presidente Milley. El presidente me lo dijo a mí. Sí. Le voy a entregar la llave a los empleados. Ocúpense ustedes ni un peso más del Estado. Bueno, por eso. Lo que sí creo que es exacto, que conceptualmente una verdad, 100% verdad, es que no se puede estar sosteniendo una empresa que la subsidian el resto de los que no viajan. Totalmente. A los que viajamos. No tiene ningún sentido que le recarguen el costo al resto con inflación. Y me parece que esa es la definición concreta en la que sí estamos de acuerdo. Después, cómo la hacen, si se la dan a los empleados, si la ofrecen o no sé qué, pero que el déficit. Y demás, además, todas las compañías aeroespaciales están, está todo el mercado en reconfiguración, uniéndose, armando grandes conglomerados para poder... Acá se han hecho muchos desaciertos en aerolíneas. Es decir, se compran tres tipos de flotas distintas con tres tipos de service distintos durante todos estos años con un costo que es mucho más alto. Acá se han tomado decisiones que son realmente ridículas. ¿Qué rol en esta reunión en donde han estado los 10 se autodemarcarían? ¿Qué quisiera hacer este grupo de gobernadores? Y lo pregunto porque acaba de hablar Alberto Fernández hace pocas horas y recordaba cuando él decía que iba a gobernar con los gobernadores de las provincias, cosa que no pasó, por supuesto. ¿Ustedes se ven en un rol fundamental en administradores de las provincias donde sus representantes sean simplemente los diputados y los senadores, como en una especie de asamblea, no digo asamblea permanente, pero consejo permanente de gobernadores acompañando al presidente, marcándole el rumbo? O liga de gobernadores de Juntos por el Cambio, por ahí. Yo desde 1983 a hoy, y comparando, incluyendo el gobierno de Mauricio Macri, a pesar de los números que sacó en la última elección, este es el gobierno que tiene más debilidad en la historia. Es este. Pero que necesita tener el cambio más profundo. ¿No es cierto? Entonces... Una paradoja. Una paradoja, ¿no? Sacó 30 y pico de puntos en la general y en la segunda vuelta a Balotash con un 55. Ahora, nosotros, estos 10 gobernadores, también recibieron el apoyo popular en sus provincias, donde dijeron, nosotros queremos un cambio en las provincias. Por eso es que nosotros, nuestros pasos, juntos por el cambio, tenemos 10 gobernadores. Y hoy lo que venimos a decir a la sociedad es que nosotros vamos a tener una actitud responsable, porque a nosotros también nos confiaron la responsabilidad de gobernar el pueblo de nuestras provincias, que también es el pueblo de la nación. Por lo tanto, lo que tenemos que tener es una relación madura, una relación de diálogo. En este momento no hay un cheque en blanco para ninguno, ni para el presidente electo, ni para los gobernadores electos, donde la sociedad está mirando con mucha atención qué se va a hacer en cada una de las jurisdicciones. Lo que sí quiere la sociedad es que haya un cambio. No podemos tener tanta pobreza, no podemos tener tanta inflación, no podemos tener yates con funcionarios en el Mediterráneo. Tenemos que tener austeridad y tenemos que pensar en producción, en trabajo, cómo hacemos para revertir esta situación caótica que tiene la Argentina. Ese es el mandato. En esa responsabilidad vamos a estar los gobernadores acompañando lo que nos parece muy razonable que tenemos que acompañar una Argentina que nos requiere inmediatamente que nos pongamos a trabajar y que dejamos las agendas que no tienen absolutamente nada que ver con el desarrollo y la prosperidad de la Argentina. Sí, hay una demanda muy fuerte de cambio de régimen económico. La sociedad da un mandato. La orientación no ha dicho exactamente cómo hacerlo. O sea, ahí está mi ley para resolver ese tema. Mi ley, digo, el Poder Ejecutivo, el Presidente electo, legítimamente elegido. Y también hay una debilidad porque no tiene mayoría, tiene una minoría en el Parlamento. Ahora, nosotros somos de los que creemos que no hay que esperar cuatro años, perder cuatro años. La Argentina no puede perder. Las generaciones actuales y las generaciones futuras no pueden perder cuatro años más de la Argentina. Con lo cual, nuestra decisión es contribuir a que exista esa gobernabilidad. Y la Liga de Gobernadores, un poco la definición, Liga y demás, a mí me retrotrae al CFI para compirar y tirar abajo el gobierno. Nosotros somos, en todo caso, si somos una Liga, somos para contribuir a cierta gobernabilidad. Eso es bueno. En un concepto federal. Porque acá hay distorsiones que son muy grandes, que la deliberación pública tan mala que tenemos en la Argentina no es como los subsidios están enfocados en el transporte público, en el 90% en AMBA, en algunos kilómetros cuadrados. Si vamos a subsidiar, bueno, seamos equilibrados. Si hay que subsidiar por un tiempo o hay que subsidiar al pasajero, y no, digámoslo como es, y definamos eso de una buena... Entremos en una discusión que levante la calidad del subsidio de la intervención económica inteligente. Bueno, ¿qué va a ser de la Unión Cívica Radical? Ustedes pueden ser titulares, competir por la presidencia de la Unión Cívica Radical, porque esto está unido a lo que charlábamos recién con Eduardo. ¿Qué rol debería tener juntos por el cambio? ¿Un co-gobierno? ¿Qué formato de acompañamiento? ¿Un co-gobierno? Como están en estos momentos conversando por sí o por no una parte del PRO. ¿Algún otro formato que ustedes se imaginen? Y de ahí pregunto, ¿qué va a ser la Unión Cívica Radical? Porque la Unión Cívica Radical, el presidente dijo para un lado, con un grupito, y otros dijeron, no, vamos para otro lado, queremos el cambio. A ver, doy una aproximación porque me parece que tenemos alguno de los dos va a ser presidente de la Unión Cívica Radical. Porque lo quieren a Lustó. A ver, Morales quiere que Lustó sea el sucesor. ¿Ustedes están de acuerdo con eso o van a ir por otro lado? Mirá, te voy a decir como si estuviéramos jugando un partido de truco, un momento que la están peinando. No, nosotros, el mandato vence en diciembre. Después tenemos que ver hacia dónde quiere ir la Unión Cívica Radical. ¿Y con quién? ¿Y con quién? ¿Y cómo? ¿Hacia dónde? ¿Qué es lo que queremos los gobernadores fundamentalmente, que somos los que estamos viendo en el nuevo panorama? Los que tienen territorio. Territorio, pero también tenemos un correlato legislativo. Claro. También hay diputados, también hay senadores, y tenemos presencia territorial. Mientras nosotros miremos y veamos cuál es el esquema que va a consensuar la Unión Cívica Radical, seguramente habrán candidaturas que se puedan impulsar más o menos. Pero es un perfil y una discusión que tiene que tener el partido dentro de su seno. Y después lo otro, como decía acá Cornejo, nosotros tenemos una gran responsabilidad. La Argentina tiene puesta y depositada la esperanza en la dirigencia política para que surja algo diferente. Aquel que se oponga a este mandato de que cambie y transforme la Argentina realmente va a tener dificultades. Por eso el partido político es el que tiene que acompañar esta estructura. Y nosotros como gobernadores de nuestros partidos políticos la vamos a acompañar. ¿Abreo? Sí, varias cosas de esas preguntas tan directas y concretas de ustedes. La primera es que antes de definir el nombre, tengo mucho respeto por los nombres que circulan, pero hay que definir la política. ¿Qué se quiere hacer con el radicalismo? Si adentro de Juntos por el Cambio no, si se quiere ir solo a ser opositor por opositor mismo. ¿Cuál es la política bien? Me parece que esa es la discusión. Hoy día lo estuvimos conversando, a pesar de que cinco somos gobernadores radicales, tres son del PRO y dos de partidos provinciales aliados a Juntos por el Cambio, es decir, de San Juan y de San Luis, los gobernadores de San Juan y de San Luis. Nosotros, en primer lugar, creemos que la palabra co-gobierno no nos representa del todo, porque nosotros perdimos la elección como Juntos por el Cambio. Nos gusta más contribuir a que el gobierno, a que mi ley tenga gobernabilidad. Nos parece que es un lugar que nos queda mucho más cómodo y creo que la Argentina necesita que él tenga gobernabilidad para cumplir con un mandato o la orientación de un mandato muy claro de cambio de modelo económico. En segundo lugar, creemos que mi ley, con todo respeto, tiene un equipo muy chico, con escasa o nula experiencia en el arte de gobernar, un país complejo y demás. Con lo cual, si elige gente de Juntos por el Cambio para gobernar Argentina sin comprometer la coalición y demás, creo que es bueno para el país, no vamos a ser nosotros los que censuremos a una persona de Juntos por el Cambio por participar de un gobierno que no es de Juntos por el Cambio. Una tercera definición, creo yo, es que la legitimidad del gobierno debe ser cuidada. Que no entremos en una narrativa de la grieta por la grieta misma en donde nos han metido, donde la verdad que el que inició la grieta y por supuesto hubo una réplica a la grieta, fue el kirchnerismo. El que arrancó este problema de amigos y enemigos fue el kirchnerismo hace 20 años atrás, 18 años atrás. Con lo cual, creo que lo primero es cuidar la narrativa ciudadana del diagnóstico colectivo del país. Y el diagnóstico colectivo del país es un deterioro social y económico espeluznante, que no acepta más dilaciones. Gracias a ambos. Fuertes definiciones. Les agradecemos. Y esto recién empieza. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, querido. Placer, como siempre. Venía de sillas el showroom navideño más grande de Argentina y sacate una foto con Papá Noel. Te esperamos.